Hola a todos, mi nombre es Brian Cordova, los saludo del evento de Jutsu Meet de Beyond 2015. Espero que sean parte de la parte virtual los que estamos aquí disfrutando del evento. Estamos muy contentos de compartir con jóvenes de todo el mundo en tecnología y saber siempre que todos podemos colaborar para hacer cada una de las mejores ideas y ayudarnos entre todos. Gracias.